En el día de ayer nosotros nos fuimos presentes a las vecinas de Ciudad de Arre Grande para presentar nuestro apoyo a los pares de esa vecina ciudad justamente con lo que tiene que ver con el desembarco de la aplicación de Uber y otras tantas de lo que hacen transporte ilegal propiamente dicho. Y en el día de hoy, bueno, arrancamos bien temprano visitando algunos bloques de la legislatura en el cual fuimos recibidos junto con el abogado Fernando Herrera que es el que viene litigando en varias ciudades del país y bueno, viene teniendo bastante éxito y buenos augurios para nosotros en cuanto a lo que tiene que ver con este tipo de aplicaciones y viajes ilegales, ¿no? Con la intervención de este abogado, ¿cómo ha sido el diálogo con la legislatura, con la municipalidad de Ushuaia? ¿Cómo han podido llegar a un acuerdo intercambiando hoy de días? Bien, por suerte hemos sido bien recibidos y bueno, nosotros lo que tenemos es darle muchísimo más impulso a través de la legislatura al proyecto de ley que se presentó, como ya hablamos en otra oportunidad, que se presentó allá por el mes de mayo y bueno, que salga de la mejor forma posible y bueno, teniendo ya como referencia lo que ha pasado en otras ciudades del país donde este tipo de aplicaciones han sido prohibidas totalmente, ¿no? Esta persona que es ahora el representante no solo de la ciudad de Ushuaia, sino de la ciudad de Río Grande que mancomunadamente hemos mandado, solicitado para que venga a ser representado por nosotros, bueno, llamó a esta conferencia de prensa como para que ustedes se deshaznen en todas las dudas que tengan que tener sobre Uber y las aplicaciones ilegales. ¿Y el diálogo con el municipio de Ushuaia? El diálogo con el municipio fue muy fructífero, bueno, en principio lo que nosotros venimos diciendo es que intensifique lo que tiene que ver con los controles de autos que trabajan en este tipo de aplicaciones, no solo Uber, sino a través de las redes sociales, como ya lo hemos hablado en otra oportunidad y bueno, fuimos recibidos por el Secretario de Gobierno y por el Intendente Walter Wotó, en el cual, bueno, se comprometieron a intensificar lo que tiene que ver con los controles propiamente dicho y a publicar lo que viene pasando, que no lo venían haciendo, como por ejemplo este fin de semana que se agarraron cuatro vehículos y bueno, no fueron publicados y bueno, justamente para desalentar a que los vecinos no sigan haciendo este tipo de traslado, ¿no?